La carismática niña de 6 años llevaba varias semanas lejos de su hogar. Si alguien está disfrutando el verano al máximo, esa es Alaya, la hija de Adamari López y Toni Costa. La carismática niña de 6 años pasó las últimas 3 semanas en compañía de su papá en el continente europeo, donde vivió innumerables aventuras, primero en España y después en Italia. Viaje al que se sumó la carismática conductora puertorriqueña de 50 años. Aunque aún le quedan por delante varias semanas de vacaciones antes de volver al colegio e iniciar su nuevo año escolar, Alaya ya está de regreso en Miami. La pequeña que está a punto de superar el millón de seguidores en Instagram, se llevó una gran sorpresa nada más llegar a su casa tras varias semanas alejada de su hogar. Y es que la primogénita de Adamari se encontró con tres inmensos arcos de globos repartidos por toda la sala y numerosos perritos como regalos de bienvenida. Le hacía mucha emoción llegar a la casa y cuando se encontró con esta hermosura de globos con los perritos, quedó muy emocionada y ha estado jugando con ellas. Expresó en sus historias de Instagram la que fuera actriz de exitosas telenovelas como amigas y rivales. Aunque finalmente pudo reunirse con ella en España, Adamari nunca había estado tanto tiempo separada de su hija, mucho menos con tantos kilómetros de distancia entre ambas. Era la primera vez que nos separábamos y a mí me causa un poquito de ansiedad, pues no había estado tanto tiempo como separadita de Alaya. Se sinceró la actriz en su página de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!